Dice, ahora Estas son las graderías En llegar, en construcción Y el público ha llegado En esa guitarra dio Ok, guitarra las graderías Ok, ok Y vamos a cantar un día Una canción de un gran cantante español Radicado en una tierra que usted es el rey Miami No me digas, ¿cómo se llama ese cantante? Ese cantante es parecido a... No, a mí no Él es Alejandro Jaén Ah, Alejandro, ah, sí, Jaén, si me acuerdo de ese tiempo Jaén, si me acuerdo de él Bueno, ¿usted tiene ritmo la cosa? Un poquito, don Francisco Pero lo vamos a hacer con harto ritmo para que la gente... ¡Vamos, música maestro! ¡Vamos, vamos, vamos! Nadie sabe dónde está el ángel Ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega Ni cuándo se va Yo tampoco nada sé de amor Pero anoche no dormí Y es que desde que te conocí Solo pienso en mí Si será que el amor ha llegado a mi vida a mí No lo sé, pero yo necesito estar cerca de ti Ser el amor Escápate conmigo de que nos vamos a volar No esperes la mañana Si te quieres, no pienses más Espero un mundo lleno de amor Y en fantasía y en realidad Y en fantasía y en realidad Escápate conmigo de que nos vamos a volar No esperes la mañana Si te quieres, no pienses más Espero un mundo lleno de amor Ni en fantasía y en realidad Nadie sabe dónde está el ángel Ni cuál es su color Nadie sabe cuándo llega Ni cuál es su color Ni cuál es su color No tampoco nada sé de amor Pero anoche no dormí Y es que desde que te conocí Solo pienso en mí Si será que el amor ha llegado a mi vida a mí No lo sé, pero yo necesito estar cerca de ti Ser el amor Escápate conmigo de que nos vamos a volar No esperes la mañana Si te quieres, no pienses más No esperes la mañana Espero un mundo lleno de amor Que en fantasía y en realidad Escápate conmigo de que nos vamos a volar En esa mañana, si te quieres, no pienses más Espero un mundo lleno de amor, de fantasía, de realidad Escúntame conmigo, entre juntos vamos a volar En esa mañana, si te quieres, no pienses más